¿Cómo andan? ¿Qué tal lindos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Satifactores Si no se ha perdido el pasado será que estuvimos terminando por fin completamente la fábrica de conectores de alta velocidad Está funcionando 100% eficiente, hermosa, divina Primer fábrica que tenemos adentro de lo que es el juego que está funcionando perfecta No tenemos ningún problema de saturación, de ineficiencia Está todo metido en lo que es el desbordamiento para lo que es la trituradora Y está siempre funcionando, siempre prendida, no se satura nada Los 6 productores están siempre con sus buffer completos Muy hermoso, ¡muy hermoso! Primer fábrica que tenemos adentro del juego que está funcionando perfecta, loco No la podemos comparar con la fábrica de ordenadores que está en el otro lado, que funciona todo para el orto Esta en particular está funcionando hermosa Tenemos conectores de alta velocidad para usar, no se en que Pero por ahora tenemos 22.5 por minuto de conectores que se están almacenando dentro de un contenedor Para poder usar en el futuro en alguna industria que los necesitemos Los transportaremos con lo que es algún vehículo, con tren, con tractor, con camión No tengo ni idea, pero ahora se están crafteando Está funcionando toda perfecta, no cerré lo que es la caja de hormigón Eso me quedó pendiente, no lo pudo hacer fuera de cámara Y allá tenemos la subfábrica de circuitos impresos Que es la que se inyecta dentro de la fábrica de conectores de alta velocidad Y bueno, está todo eficiente Aquella caja y esta caja, las dos están funcionando con desbordamiento Eficientemente, totalmente Inclusive aquella que tiene generando residuo y combustible Los dos subproductos se están consumiendo sin problemas El combustible se está consumiendo con tres centrales eléctricas Bueno, centrales eléctricas que consumen el combustible para generar electricidad No tienen ningún problema, no se apagan ni se prenden Vos, quedé re contento Primer fábrica que tenemos, como les digo, que funciona perfecta Si miramos la electricidad, estas caídas y bajadas Debe ser la fábrica de ordenadores No creo que sea esta, porque como les digo Está funcionando todo sin ningún tipo de problema Si vengo por acá y chupiamos por arriba Van a estar todos los LEDs prendidos en verde De lo que son las cosas funcionando Pensé que estaba en amarillo este, boludo Y era verde Me confundió, boludo, me cagué todo Está funcionando perfecto, estaba todo rojo, todo roto, boludo Vamos a los báforos de lo que son los productores Está todo de vino No tenemos problemas Acá están los productores En realidad el primero de la cadena siempre va a estar full Si vamos al último Y si el último está full Quiere decir que todos los anteriores están bien Yo contento, loco Contentísimo Primera vez que tenemos una fábrica Está full ¡Qué divino, boludo! ¡Qué divino! Me encanta Me encanta Me encanta Primera vez que tenemos algo funcionando bien dentro del juego Nos costó un poquito el tema de los cálculos en su momento Con dos directos Y el episodio pasado Que en realidad no decimos nada en el episodio pasado Dentro de la fábrica A no ser el tema del desbordamiento Para que todo lo que está funcionando Quede siempre funcionando Y no se tranque porque se llenan los báfars Todo perfecto La trituradora está allá arriba No me acuerdo dónde está Creo que está acá arriba A ver, subíte acá Allá está la trituradora No sé ni cuántos tickets tengo Algún día vamos a usar los tickets para algo Hay mucha cosa para comprar Todavía dentro de la tienda Que no la compré ¡Ay! Casi me caigo! Acá está la trituradora ¿Cuántos tickets tenés, loca? 122 Si tendremos tickets para gastar, loco Y es más Tengo tickets guardados Adentro de un contenedor Al lado del hub En la base original Donde empezamos Lo que fue el juego Algún día lo vamos a usar para algo ¿Qué vamos a hacer hoy, gente? Vamos a empezar a cranear Una nueva fábrica Porque dentro de lo que es el productor Tenemos muchos componentes Para poder craftear Ya la idea fue planteada Ya muchas veces Del productor Para arriba Empezar a hacer fábricas Del productor para abajo Lo que es constructor y ensambladora Me parece que no justifica Porque ya de por sí Los constructores y ensambladoras Los hacemos adentro de la misma fábrica Para craftear algún elemento Que se necesite Del componente que crafteamos Adentro del productor Así que no tiene mucho sentido Hacer fábricas con constructores O ensambladoras Y hacer un elemento Que crafteen ahí adentro Porque está No tiene mucha lógica Vamos a un productor ¿Qué tenemos para hacer Adentro productor, papito? Bueno, ya tenemos lo que son Conectores de alta velocidad Los estamos crafteando Los ordenadores también Los estamos crafteando Más allá de que la fábrica De ordenadores está Para el orto seteada Está ineficiente Eso como les digo Algún día Algún día Habremos de arreglarla Ahora no es importante Tenemos los supercomputadores Que esto ahora No lo vamos a hacer Por el tema de que Precisamos Algún que otro componente Importante Por ejemplo Podríamos hacer en el futuro Alguna fábrica nueva Transportar ordenadores Y conectores de alta velocidad Y también capaz Que cápsula de inteligencia artificial No sé Hacia esa nueva fábrica Por camiones O trenes O no sé Alguna otra cuestión Inclusive El conector de inteligencia artificial O el módulo de inteligencia artificial Se hace dentro de la ensambladora No creo que justifique Tampoco hacer eso Acá está ¿Dónde está? Acá está Limitador de inteligencia artificial Esto no creo que justifique Hacerlo a mansalva Una fábrica exclusivamente de eso ¿Por qué? Porque está dentro del ensamblador Si lo necesitamos craftear Lo haremos Dentro de una fábrica Hacia el productor No una fábrica exclusivamente En el ensamblador Porque no justifica Me parece que no justifica Aparte de esto Consume Bueno Caterio Y cobre No tiene mucha Mucha ciencia Rompemos esto A ver ¿Qué podríamos hacer En una nueva fábrica? Porque tenemos Los módulos Estructuras módulares pesadas Que estas en algún momento Las vamos a tener que usar Y ya las estamos usando En realidad Tendríamos que construirlas En cantidades industriales En la fábrica De hierro Creo que hay una No sé si la hicimos En cadena O fue que pusimos Cuatro Cinco contenedores Cuatro Perdón Porque son cuatro materiales Inyectadas al productor Para que crafteen esto No recuerdo muy bien Pero eso habría Que ir a verlo después Tenemos también El oscilador de cristal Que eso precisa Cuarzo Cuarzo Cobre Y hierro Una beta de cuarzo Una de cobre Y una de hierro ¿Y qué más? Motor modular ¡Uh! Esto sí que está lindo Necesitamos motores Goma Y plancha Placas inteligentes ¡Ah! Este sí que está elaborado Bueno Lo complicado de esto Va a ser la goma Porque el petróleo Que tenemos más cerca Ahora Sería el que está Acá atrás del todo ¿Ven que sacó esto? Las únicas betas De petróleo Que vengo encontrando Ahora serían estas Tiene que haber más En el mundo Inclusive creo Que en algún directo Me dijeron Que en esta zona De desierto Acá había bastantes Betas de petróleo Estaría bueno Ir a buscarlas Y detectarlas A dónde están Pero las que venimos Encontrando Serían todas las que están acá Petróleo impuro Normal Puro Puro Normal Y puro Tenemos bastantes betas El tema que acá está lleno De acantilados Está bastante complicado Construir en esa zona A ver Chusmeamos ¿Qué más? Y esto sería Unidad de control adaptable Uy Circuito impreso De vuelta Plástico A ver Pará El motor que necesitaba Rotores Y Starter Ese cosa raro Creo que Eso se hacía todo Con hierro No recuerdo ahora Sinceramente La goma se hacía Con plástico Ya lo sabemos El circuito Este Se hace con rotores Y las planchas De hierro No recuerdo el rotor A ver Cómo era que se crafteaba El rotor Era en la ensambladora Seguro Rotor Acá Ah Con hierro Puramente hierro Barra y tornillo El tornillo se hace con la barra Y la barra se hace con el hierro Esto El rotor se hace solo Con una veta de hierro Me gusta ¿Qué más? El starter ¿Cómo se llamaba la mierda esta? Estatar Se hacía con Bueno Tecnicamos una veta de cobre Porque necesitamos hacer el alambre Y esto se hacía con El acero Que se hacía en la fundidora Fundidora Está acá la fundidora Esto se hacía con Pan Carbón y hierro No es complicado No es complicado Y este Con starter Bueno Estos son ya Más complicados A craftear Evidentemente Evidentemente Que son más complicados A craftear El más sencillo Que estoy viendo Que se puede hacer Sería este Son tres componentes No tiene mucha vuelta No tiene mucha ciencia Es cristal Es cristal Una veta de cristal Una veta de hierro Y una veta de cobre Cristal ya sabemos Donde hay Tenemos ya farmeando En una supuesta fábrica Que hicimos en el pasado Salida de un subsuelo ¿Dónde es que está? Acá tenemos dos vetas de cristal Una se está farmeando Hacia una veta Perdón Hacia una fábrica de cristal Que creo que estaba haciendo Sílice Acá está la fábrica En el medio del agua Sílice Y no recuerdo Que otra mierda más Un derivado del cristal Estábamos usándolo La misma veta Partiéndola en dos Con sus respectivos Componentes Que se estaban crafteando Estaría bueno reciclarla esa Hacer ahí Reciclar toda esa fábrica Y construir lo que vamos a hacer O sea El oscilador La otra veta de cuarzo Está acá abajo Estas dos vetas Están bajo tierra Así que vamos a tener que Movernos hasta ahí Lo que tenemos que ver Para Oscilador Cristal Hierro Y cobre El cobre es el que más me preocupa El cobre está siendo Bastante complicado Encontrar vetas En abundancia En el mundo A ver acá No Las de cobre son las Esta es fábrica de cobre Y esta Dale No me pone el cursor arriba ¿Por qué no me pone el cursor? Ah También para fábrica de cobre Mierda loco Y esta veta Fábrica de cobre Ah Pero en la fábrica de cobre Creo que había una veta Que no se estaba usando Vamos a acercarnos Hasta aquella zona Vamos a plantearnos Hacer una fábrica De osciladores En ese lugar Reciclar la fábrica De cuarzo Y hacer una fábrica De osciladores Estamos bastante lejos Estamos en la loma Del orto Esto no me preocupa Para nada Loco Esto Esto Quedé re contento Que esté funcionando Perfecto Todo esto Aparte El día que se llene Todos los contenedores Esto veremos Que haremos después Con ellos Vamos a subir un poquito Más de todo No Moda construcción Carajo Ahí Eh Loco Vamos Que más Que más Bueno acá no puedo pasarse Son Cuatro Ocho contenedores De los grandes De acá que se llene Estos contenedores Va a pasar bastante tiempo Pero ya están saliendo Bastantes Que contento Me quedé re contento Que esto esté funcionando Perfecto Me encanta Uy se guardó la partida Mientras estaba flotando En el aire Vamos a acercarnos Hasta aquella zona gente Que tenemos Bastante recorrido Para hacer Y bueno La misma de siempre Empezar con los cálculos Empezar a hacer cositas Tenemos mucho para hacer Así que Vamos para allá Creo que desde la fábrica De hierro Tenemos una conexión Con tubo Hacia la fábrica De cristal No estoy seguro Tenemos que fijarnos ahora Es una cagada Que todo lo que tenemos hecho Todo esto Todas las fábricas De cobre Y la fábrica De caliza En realidad En realidad No tienen puesto Lo que son Los splitter De esos Divisor inteligente Para poder sacar Desbordamiento Porque en aquel momento No teníamos Esa investigación hecha Está Es una cuestión De como todo En el juego A medida que vas Desbloqueando cosas Las vas Mejorando Pero Modificar todo esto Con esa misma lógica Que aplicamos En la fábrica De conectores De alta velocidad Es como que Demasiado Es too much No, no Es demasiado trabajo Cuando vayamos A desmantelar Todo esto No sé Que vamos Es una locura Aparte que tenemos Los contenedores Llenos de mierda Que no sé Capaz que En vez de tirarlos Los conectamos A una trituradora Que se vacíen Y ya está Pero me parece Que es demasiado Ah, esto estaba Conectado a una trituradora Bueno, está vacío esto Está totalmente vacío Esto Salí de acá Flaca Que no te preciso más Sacas antenas Acá Esta sería la fábrica Que habíamos hecho De Bueno De cuarzo Que sacaba sílice Esto es polvo de sílice O algo de eso A ver ¿Cómo se llamaba esto? Quieto Sílice De Cinta transportadora Bueno, sílice Y esto sería El cuarzo El cristal de cuarzo Bueno Vamos a cortar El 220 de todo esto Porque como les digo Esto lo vamos a tener Que reciclar Sacá este cable Y sacá TS Para que corte Todos los constructores Ahí los cortó Ahí separó Toda la cinta Me interesa Bueno Para empezar Ay, tengo el inventario lleno Tengo el inventario lleno Esto es sílice No, esto es hormigón ¿Dónde me quedó la sílice Para romperla? Bueno, no la veo No sé dónde está la sílice Debe estar en algún lugar En todos los círculos Que tengo en el inventario Pero no la veo Voy a hacer un contenedor Acá para vaciarme Y poder romper todo esto En realidad Antes de romperlo Estaría bueno calcular A ver si Mierda No me entró Y hacemos de vuelta Dale ¿Dónde entró Todos los materiales? Es más chico el inventario Del contenedor Que mi inventario Ok Ok Vamos a sacar las cajas Estas que quedaron Ahí enfrente Quedó otra caja más No me interesa Tener cosas tiradas En el piso Va, cajas marcadas En la brújula No me interesa Vení para acá flaco ¿Qué carajo me dio? Ah Acá está la sílice Corazón, no la agarró Y ahí me quedaron barras Que barras creo que estoy full Así que rompelas No importa Eh, antes de Bueno, ya está La estoy desmantelando Ya no, pero digo Antes de hacer nada Tenemos que calcular, ¿no? Tenemos que calcular A ver De vuelta Seis productores Para hacer osciladores Ahora sí, loco Vengo para acá Seis productores Para hacer osciladores Misma lógica Que aplicamos En las dos últimas Fábricas que hicimos De ordenadores Y si conectores Alta velocidad El mínimo Siempre va a ser Seis productores De ahí para atrás Hacer todos los cálculos Para poder, este Básicamente Bueno Que los materiales me den Eh, tenemos Ah, lo que me tenía que haber fijado Era la beta de cobre Estoy seguro Que en la fábrica de cobre Hay dos betas Que no se están usando Porque Si mal no recuerdo Estas dos betas Que vienen de acá arriba Son las que se están usando Para poder hacer Todo lo que se está crafteando En ese lugar Después hay dos Que entran por un costado Que nunca las conectamos a nada Así que Eh, tendríamos que ir a ver eso Una creo que es esta Seguro que una es esta Que está acá enfrente nuestro Y la otra No sé dónde viene Debe ser esta de acá Que te ha puesto Sí, fábrica de cobre Estas dos betas Creo que Por más que estén etiquetadas Como fábrica de cobre Están yendo hacia la fábrica Pero no están siendo usadas Nunca las usamos En realidad Las llevamos con cintas transportadoras Nos quemamos la cabeza Llevándolas hasta la fábrica de cobre Y nunca las usamos Bien, pica Genio Ídolo Igual Vamos a calcular Como les digo El tema de Qué necesitamos Para poder hacer osciladores Vamos a poner Ensambladora Que también vamos a necesitar calcular Con acá Constructor Y creo que en realidad La sílice se hace derecho de acá Bueno El constructor El cristal Se hace derecho de acá No te necesita horno No necesitas hacer un lingote De cristal No tiene sentido Es un cristal O sea, qué lingote vas a hacer Pero bueno Ahora viene lo lindo Ahora viene en la parte Donde siempre se equivoca el pica Que son los cálculos matemáticos Precisamos Cristal de cuarzo Cable Y plancha de hierro Vamos a arrancar con el cristal de cuarzo A hacer los cálculos Y vamos a ver qué necesitamos Este componente Que vamos a craftear con el cristal Debe ser el más básico Dentro de lo que es El productor Para poder hacer el oscilador Debe ser el más sencillo Porque está por el cable Ya sabemos la cadena Vamos a hacer el cobre El lingote El lingote Al Alambre Y del alambre al cable Ese es como que el más largo Y después la plancha de hierro reforzada Creo que era bastante sencillo también Dentro de la ensambladora También con bar ¿Cómo es? Con una beta de hierro O con dos betas de hierro capaz Porque tenemos que hacer dos componentes diferentes La plancha y el tornillo Eso es relativamente sencillo Cálculos De lo que es el ¿Cómo se llama? El cristal Precisamos Dijemos Cristal de cuarzo 108 por minuto Para alimentar Los seis constructores Cada uno consume 18 De los seis 18 por minuto De cristal De cuarzo Cada Productor 18 por 6 18 por 6 108 de cristal de cuarzo De cuarzo por minuto 22 22 A ver cómo quedaría con 22 Haríamos 22 Precisamos En realidad no No tiene sentido de sobrecloquear O undercloquear Mejor dicho Porque en realidad la beta de cuarzo Para alimentar Cinco Constructores Para hacer Lo que es el cristal de cuarzo Usando cristal bruto Precisamos ¿Cuánto era? A ver 187 con 5 Precisamos Vamos a hacer ¿Cuánto consume cada constructor? 37 con 5 37 con 5 Por 5 187 con 5 Y la beta de cuarzo Que está viniendo para acá Desde los subterráneos Que sería esta Está entregando Actualmente Está overcloqueando 270 Vamos hasta la mina O a la beta La desovercloqueamos La undercloqueamos Y calculo yo Que debe sacar 120 Porque es un taladro Level 2 Es una mina Es una mina pura Bueno, creo que saca 240 Creo que saca 240 Haciendo pura 120 Haciendo normal 240 Haciendo pura Sobradísimos estamos Sobradísimos Lo que es el cuarzo En principio Está solucionado Ahora Vamos para el cable Que el cable Debe ser El mismo setup No sé si es el mismo setup Porque en realidad Cada componente Consume diferente cantidad Pero el setup Es igual El que hicimos En lo que fue La fábrica de conectores De alta velocidad O sea Básicamente Es La misma cadena Viene el cobre Se le hace lingote Lingote alambre Y alambre al cable No tiene mucha vuelta Lo que sí que tenemos que hacer Todo el cálculo Yo lo que no miré acá No tenemos mucho espacio Podemos hacerla capaz Que un poquito más alta Para que estas mierdas No me rompan la pelota Pero no tenemos Mucho espacio Como para hacernos Los locos Acá adentro Está capaz que de última Como les digo Elevamos un poco Lo que es esta foundation Para pasar por arriba De eso Porque ahora Me puse a mirar eso Que no tenemos mucho espacio Bueno Ahora no es importante Lo que estamos haciendo Ahora son los cálculos Así que ahora El cable Hecho todo el cálculo Para lo que es el cable Es mucho menor La cantidad de cosas Que necesitamos Comparada con la fábrica De conectores de alta velocidad De acá la luna Loco De acá la luna Todo anotadito Bueno Por cada 6 productores Necesitamos Bueno Por cada productor Mejor dicho 14 de cable Dijimos 14 de cable Por 6 Sería 84 Cable por minuto Para alimentar Los 6 Productores De lo que es Los osciladores 84 de cable Bueno Nos vamos a un constructor Que haga cable Cada constructor hace 30 O sea que precisamos 3 constructores 30, 60, 90 Hay un excedente Que después veremos De meterlo en una trituradora Eso ya lo vamos a hacer Y lo vamos a aplicar Siempre de hora en más En todo lo que es el juego Estamos generando 90 En 3 constructores Precisa de alambre 180 60 por 3 60 por 3 180 de alambre Precisamos Nos vamos a otro constructor Chummeamos Cada constructor hace 30 O sea que serían 6 constructores 30 por 6 180 de alambre Que se van a inyectar En esto Que va a ser Lo que es el cable O sea que son 6 constructores Haciendo alambre 6 constructores Por 15 Para los lingotes 6, 15 por 6 Precisamos 90 lingotes Por minuto Nos vamos a un horno El horno De por si Hace 30 lingotes Por minuto Así que serían 3 hornos Para poder Cubrir la demanda Que necesita Este constructor Para poder hacer Lo que es el alambre Muy sencillo Y ahora Lo que es el mineral 30 por 3 90 de mineral Por minuto Muy poquito Muy poquito Y la beta Que está acá abajo Que es una que no se está conectando Bueno en realidad Ya es normal Lo máximo que va a dar Es 120 Boludo Hermoso Hermoso todo Lo que es el cable Estamos cubiertos No hay ningún problema Cable Está solucionado Está todo anotado Matemáticamente De hecho acá Esperemos que no nos estemos Equivocando en ningún número Esperemos Plancha hierro Reforzada Que esto Tiene que ser muy sencillo Debe haber vetas de hierro Por todos lados Acá Esta beta Era una que iba a la base Fárica de hierro No sé si se estará usando O no No tengo ni idea Acá se están usando todas Mierda Se están usando todas Bueno La fábrica de hierro En realidad Tendríamos que empezar A reciclar Hace un millón de años Que están Haciéndose cosas Ahí adentro Y en realidad No es efectivo La fábrica de hierro Está acá abajo Tenemos que ver Qué es lo que se está usando En cada beta Pero No tiene mucha lógica Lo que estamos haciendo Adentro de la fábrica de hierro Ya toda la cantidad De materiales Que se están crafteando Ahí adentro Venga Que se queden ahí O bueno Después veremos Si los usamos O no los usamos Vamos a calcular ahora Lo que son las planchas de hierro Reforzadas El pica rompiéndose la cabeza Haciendo cálculo Che En realidad no es tan complicado Lo que pasa es que la cabeza Es tipo Mucho número Y Se me tranca todo el cerebro Bueno Ya hicimos el cálculo De las planchas De hierro reforzadas Precisamos 2.5 por minuto O sea que 2.5 Por 6 15 planchas De hierro reforzadas Por minuto Nos vamos a la ensambladora Si 15 Precisamos 15 por minuto Precisamos 3 ensambladoras Porque cada ensamblador Hace 5 3 ensambladoras 15 por minuto Estamos perfectos Vamos para la plancha De hierro comunes Precisamos 30 Por 3 30 por 3 90 planchas por minuto Ya sé que los muestro Es un cálculo estúpido Pero lo muestro Lo muestro en pantalla Para que mi cerebro diga Está correcto Está correcto 90 planchas de hierro Comunes y corriente 90 Nos vamos a A un ¿Cómo se llama? A un constructor Precisamos 90 por minuto 20 40 60 80 100 5 constructores Para hacer El consumo Que vamos a necesitar Obviamente lo vamos a Cubrir Porque estamos haciendo 100 Y precisamos 90 5 Hacemos 5 por 3 15 150 Lingotes De hierro 150 lingotes De hierro Para poder cubrir Lo que son Los 5 constructores Que van a ser Las 100 planchas De hierro Dijimos 150 Si no vamos a un horno Vamos a un horno 30 60 90 Bueno 30 por 5 30 por 5 150 ¿Cuántas dijimos que necesitábamos? Ya me olvidé Tengo toda la nota acá En realidad Pero Le estoy haciendo de vuelta El cálculo Para que quede Reflejado que lo hicimos 30 por 5 150 150 30 por 5 150 Ya está 30 por 5 150 Aprende estamos 5 hornos A ver si está todo bien anotado 5 hornos Para hacer 150 Y bueno Precisamos 150 mineral Para poder cubrir Lo que es la demanda De los 5 hornos Que van a hacer toda la cadena Ahí estamos bien Perfecto Ahora lo que precisamos Son los tornillos Dijimos que íbamos a hacer 3 ensambladoras Para cubrir Con 15 planchas de hierro Reforzadas Lo que son los productores 60 por 3 60 por 3 Son 180 tornillos por minuto Para las 3 ensambladoras Venimos por acá Cambiamos a tornillo Dijimos 100 ¿Cuánto dijimos? 180 por minuto 180 40 cada constructor 40 por 5 Hacemos 200 Un excedente Evidentemente Pero necesitamos 5 constructores Para hacer todos los tornillos Barras 5 por 10 50 50 barras por minuto Precisamos Si no vamos a otro constructor Para hacer las barras Cada constructor Hace 15 15 por 4 ¿Cuántas eran las que necesitábamos? Perdón Llamo al video 50 precisábamos Perdón 15 por 4 Creo que era Ahí está 4 constructores Hacemos 60 barras por minuto Hay un excedente Ya lo sabemos Este Así que ahora Precisamos 4 constructores 15 por 4 60 lingotes por minuto 60 lingotes por minuto De hierro Vamos para acá Esto hacían 60 Y bueno Precisamos 2 hornos Para poder cubrir la demanda De los constructores Que van a hacer las barras Y 60 de mineral Porque lo que es el hierro Es lineal Lo que entra sale O sea Es 30-30 No sé como el cobre No me acuerdo como era Creo que el cobre cambiaba No El cobre también se mantenía El caterio Creo que cambiaba Si el caterio cambiaba Zarpado Entraba 45 Y sale 15 Cambia salado Pero lo que es Por suerte El lingote de hierro y cobre Que se mantiene En lo que es la entrada y salida Así que Bien Está bastante bien Una de las cosas Que podríamos hacer Es usar una sola mina Una beta de hierro Una sola Porque si nosotros Sumamos el mineral Que necesitamos Para hacer lo que es La plancha de hierro Precicamos 150 De mineral Y para poder hacer Lo que son los tornillos Precicamos 60 O sea que son 210 ¿No? Si 50-50 200 200 210 de mineral Yo creo que Estaría bueno Capaz usar Una única mina Sola Overclockada 210 O inclusive Capaz que dejarla Ya overclockada La que está acá abajo En 270 Creo que está ¿Dónde está? No está en 120 Esta es normal Bueno Eso es una de las cosas Que estaría bueno Pensarla Voy a marcármelo Acá El tema De los minerales Denme en un segundo Ahí Vamos a pensar Capaz el tema De conectar Una única mina Con splitter 50-50 Hoy o no Cuando se empieza a llenar Lo que es Los buffer Y bueno Va a dividir Por un lado Para el otro Eso lo vamos a tener Que ver Como lo implementamos Pero me gustaría Capaz que usar Una mina sola Para lo que es Este sistema Estaría Se guardó la partida Estaría interesante ¿Dónde está El productor? Acá Creo que no falta Nada más Tenemos las planchas Tenemos el cable Tenemos todo Bueno Tenemos todo gente No es un sistema Muy complicado Matemáticamente Como siempre digo Nos podemos equivocar Pero yo creo De que estamos bien No creo que tenga Ningún problema Me pareció que Habíamos hecho Todo perfecto Esto lo voy a romper No lo necesito Rompete esto Este espacio acá Me parece que está Medio Medio complicado No es una fábrica Que vaya a ser muy grande La verdad No creo que sea Muy complicada Acá tenemos Creo que todo Tenemos el cobre Ah claro Estaba mirando Que era la de cobre Perdón Necesitamos una Esperá No, no, no Para la ensambladora Esta Ah no Pensábamos de hierro Mal show Boludo Esta es la de cobre Esta de hierro Es puro Estamos sobrados Estamos sobradísimos Tenemos todo acá Boludo Tenemos el cuarzo Que ya está saliendo Con cita de aportador Hasta acá Por la fábrica Que habíamos hecho Tenemos el cobre Y tenemos el hierro Tenemos que ir a fijarnos La beta de La beta esta de cobre Si es una de las que están Si están desconectadas Allá Voy a guardar la partida acá Cosa de que después La cargamos Si estamos acá Si es que no cambio Nada en el entorno Donde es que está La beta Está para allá Vamos a hacer El recorrido De la beta De cobre Esa A ver si es una De las que están Desconectadas En la fábrica de cobre Y obviamente Si ya está desconectada Es una de las que vamos a usar Si, ya les digo Que esta está desconectada Ya se los digo Si Es más Está ahí nomás La fábrica Estoy seguro Que las que están conectadas Están del lado de arriba Mirá Acá está desconectada Bien Esta es una de las que podemos usar Nunca la usamos La trajimos para acá Porque supuestamente En algún momento La íbamos a usar En algo Y no Nunca la usamos No sé ni de dónde vienen Las que estamos usando Claro Estas son las dos Que vienen de arriba Si, si A ver Pará Quítate, quítate, quítate Casi me voy a la mierda Estas dos vetas De cobre Son las que vienen De allá arriba del todo Estas dos Está medio lejos Pero bueno En su momento Se ve que pensamos Que estaba eficiente Hacer esto Y como todo en el juego Aprendizaje Es más La cita de aportador Esta es la level 3 Ni siquiera está Ugradeada Y todo esto Está parado Hace un millón de años Lo mismo que les comentaba Cuando estábamos explorando Y viniendo para esta zona El splitter inteligente O el divisor programable O lo que verga sea En este momento No lo teníamos Investigado en el juego Y eso Obviamente Te replantea muchas cosas En el juego Para poder construir Lo otro Que nosotros Todo lo que es desbordamiento Lo estamos quemando Dentro de un triturador Pero también podríamos jugar Podríamos jugar Con lo que es el overclock O desoverclockar Lo que es la fábrica Para que no haya excedente Podríamos hacerlo eso Tranquilamente Pero Me parece que ahora No es cuestión De quemarse la cabeza En eso Acá está la mina Pero ahora no la voy a romper Porque por ejemplo Nosotros En la futura fábrica Que vamos a hacer ahora De osciladores Ahí no sé Los constructores Van a ser 100 barras Por ejemplo Y necesitamos consumir 90 Perfectamente Los 100 eso Lo podemos bajar a 90 Para que quede redondo Y todo el sistema Sea eficiente Y no tengamos que romper nada Es medio Jugar al filo De la navaja Porque no sé Cómo puede llegar A funcionar eso Sinceramente no sé Si va a funcionar bien o no Me gusta la idea De meterlo en un triturador Y que se vaya rompiendo El excedente Y si el día de mañana Bueno Porque tenemos Muchísimas cosas Que se necesitan craftear Que son muy elaboradas Y tenemos que ser Muy finitos En los materiales O en las vetas Para poder ser eficiente Ahí vamos a tener Que empezar a pensar De modificar Toda la cuestión No sé No se me ocurre De otra manera Ya tenemos una veta De cobre Y una veta de hierro No, perdón Una veta de cristal Y una veta de cobre Tengo que ir a esta veta No sé ni para qué Vine para acá Soy un idiota Creo que la veta aquella Sí se está usando Dentro de la fábrica de hierro En tantas cosas Que tenemos crafteadas Allá adentro Pero Como les digo Me parece que la vamos a reciclar Me chupo un huevo Ya lo que es Toda la fábrica de hierro No la Precisamos En nada Esto se está consumiendo No sé en qué Se estará consumiendo Ese carbón Sinceramente No tengo ni idea De qué se estará consumiendo Ahí está la entrada De la cueva Que es el cuarzo Dale flaco Y esto está parado Hace un millón de años Así que Esta sería Mina de hierro pura El hierro en realidad Está en abundancia En el mundo Esto está parado Pero Hace un millón de años Vamos rápido Hasta la fábrica de hierro A ver hasta dónde termina esto Bueno Está llegando A los que hacen Los tubos Creo Porque viene El carbón Y viene El cobre El hierro Perdón Esto es hierro Hierro ¿No? Si hierro Estoy más perdido Claro Y acá hacíamos El ¿Cómo se llama? El lingote de acero Que después acá se hacía El tubo Bueno La plancha esta No es necesario No es necesario Esto en realidad Como les digo Esto es un constructor Si es un constructor No tiene mucha lógica Está desconectado Lo que es el ¿Cómo se llama? El triturador De mucha lógica en realidad Mantenerlo Porque estos lingotes Hace un millón de años Que no los usábamos Originalmente los usábamos Para poder construir La cinta transportadora Level 3 Ya Estamos usando la level 4 Hace un millón de años Es más No están ni mejoradas Las cintas transportadoras Estas Ahí tienen Mirá Esta tampoco Están en el level 3 Si, si, si Bueno Otra beta más Que podemos reciclar Mamita querida Cuando reciclemos Todo esto acá Ahora no me voy a poner a romper Porque tengo el inventario lleno Y va a quedar mucho contenedor En el piso Pero Ya está Tenemos los 3 betas Para poder craftear ese O construir esa fábrica No me atrae mucho Ese lugar donde la tenemos ahora Pero Tenemos que subir un poco El foundation Y de último Le ponemos escaleras Por todos lados No sé No tengo ni idea Vamos hasta la zona De la Bueno, que tarado Tengo que cargar la partida Estoy allá El planeamiento Lo voy a empezar a hacer Capaz que en el próximo En el próximo episodio O en el próximo directo Si me da para grabar Un tercer episodio De esta semana Veremos de meterlo Pero ya Esta fábrica Debe ser la más simple Simple Comparada con la que Tenemos que hacer De los otros componentes ¿No? Dentro de lo que es el productor Ya tenemos ordenadores Tenemos Este ¿Cómo se llama? La otra mierda Que no me sale el nombre ahora Eh Ay carajo Memoria de mierda Bueno Tenemos conectores De alta velocidad Tenemos ordenadores Y ahora vamos a empezar A craftear lo que son Osciladores Osciladores de cristal Este Comparado con todo Lo demás que tenemos Para craftear Que son otros cuatro Bueno Este no creo que sea Muy complicado Tampoco Utilizamos Beta de hierro Beta de carbón Para hacer lo que es Este El acero Y poder hacer el tubo Y una beta de cuarzo Dos betas de hierro Probablemente Porque Utilizamos hacer tornillos Y esta mierda Que no No es complicado Boludo No es complicado El que es complicado Si Es el super ordenador Seguramente Es muy complicado Y el motor Modular Y lo que es Este Estas dos Son los más complicados De todos Si 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 Ascensor espacial Esto está como objetivo No está como objetivo No se ni donde mierda Se craftea Lo que me pide el objetivo Ni siquiera estamos Ni cerca Estamos del objetivo Pero que ni cerca Loco Ni cerca Que quilombo Que va a ser eso Loco Que quilombo Que va a ser eso Cuando nos pongamos A hacer el objetivo Es más Antes de terminar este episodio Bueno Yo tengo la partida Guardada acá No Vámonos hasta la base Vamos a chumear el hub A ver que carajo Hay para investigar Porque seguramente Lo que haya para investigar De ahora en más Sea Diez veces más complicado De craftear Que lo que estamos haciendo ahora Ay Papito Vamos para allá Y chusmeamos A ver que encontramos Aparte capaz que nosotros Nos estamos re quemando La cabeza Haciendo fábricas Desde el productor Y ahora después Desbloqueamos una nueva construcción Que tenemos más cosas Para craftear Y es tipo What Me explota el cráneo Me explota el cráneo Me explota el cráneo Esto ya si quisiéramos Lo podemos desbloquear La tela ya la podremos hacer Nos costó bastante A ver En su momento Encontrar El hongo Que sale adentro De unas cuevas Para poder investigar Dentro del MAM Bueno eso veremos Después más adelante Esto ya está investigado Que es lo de las cintas transportadoras Y el generador de combustible Que mierda es esto Mochila propulsora Esto estaría de más Investigarlo Ranuras de inventario Más tres inventarios slots Estaría de más Investigarlo esto Ya tengo todo Para investigarlo Bueno me faltan Los envases estos De combustible Combustible envasado Mejor dicho No lo tengo hecho Probablemente la mierda esta Consuma combustible envasado Me la vuelo Me la vuelo de acá A la luna Me la vuelo de acá a la luna Acá tenemos todo Lo asociado A lo que es la locomotora También la podríamos Investigar de acá a la luna Esto Los módulos estos Estos se están haciendo Ya en la base En la fábrica de hierro Ordenadores ya tengo Barras tengo Tubos tengo Eh Tendríamos que ver De investigarlo Esto ya está investigado Siete Acá viene lo contundente Me parece Bueno Investigarlo Ya podríamos investigarlo ¿Qué sería esto? Solución de aluminio Ah la mierda Acá es cuando se empieza A complicar el parto Me parece ¿Qué es esto? Una No sé que No llego a leer Uy eso es una cosa nueva Mezcladora Más minerales Mejora de Scanner Cuarzo bruto ¿En qué carajo mejoró? Mirá Bausita Ese mineral ya lo hemos encontrado Pero no lo tengo para escanear todavía Pero ¿En qué mejora esto? Mejora el Escaneo de Cuarzo crudo Ni idea Eh Esto qué mierda es Carcasa de aluminio Ah la mierda Ah la mierda Ya probablemente desbloqueemos el aluminio También con eso Acá tenemos la cinta de aportador Level 5 Y el ascensor Level 5 Esto ya está asociado a lo que es el aluminio Que se investiga acá adentro Todavía tenemos tiempo Como para poder investigar esto No es una cosa que tengamos Para arrullarlo Esto estaría bueno Desbloquearlo Que tela creo que tengo acá adentro A ver Eh Si tengo la investigo ahora Y si no quedará para otra Acá tengo tela Mirá Oh boludo Ya te investigo Uh Venga para acá tela Venga 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 Eh No no es tela Qué mierda es eso entonces Eh Madera Jajaja Pensé que era tela Nada que ver boludo Acá tengo tela Pajero Agarrá ahí la tela Tarao Creo que no me da Tengo 30 nomás ¿Me da? No me da Bueno Lo dejaremos para otro episodio No es importante ahora Pero Estaría bueno Desbloquearlo Esto que me da Esto no tengo una mierda Son partes de cuerpo Gente la baja por acá Ya está planteada Lo que es la nueva fábrica Que vamos a hacer Probablemente la empecemos En el próximo episodio O en el siguiente directo En realidad Como les digo Si esta semana me da para grabar Otro nuevo episodio Grabaré Y tendremos 3 episodios ahí Grabaditos Para poder disfrutar Si no Eh Será la siguiente semana En los directos de serie De las satisfactores Miércoles y viernes De ahí metemos Lo metemos de caña Con esta fábrica Que no es muy complicada Aparentemente no es muy Muy sofisticada Comparada con los otros Que tenemos que craftear Dentro del productor Esta por lo menos Es bastante leve Lo veremos en los próximos Dos episodios Si les gustó León Huelve el cabotollito Y abajo ¿Cuál es lo que hay que hacer? Abajo como siempre En la respuesta Suscribanse acá Para no perderse Un capítulo de esta serie O la serie que he publicado Diariamente Y tampoco para no perderse Los directos De miércoles a domingo Atentos ahí Siempre la pestaña de comunidad Que es donde se avisan Directos de miércoles a domingo Así que Atentos Le mando un abrazo gigante gente Y los vemos la próxima Abrazo grande amigo Que pasa el lito Hasta luego